Debido a que los diluyentes de la sangre previenen la coagulación de su sangre, también aumentan las posibilidades que usted puede sangrar demasiado. Por eso, si usted usa este medicamento, es importante que también tenga cuidado con sus actividades diarias. Tenga cuidado cuando realice actividades que pueden ponerlo en peligro de que se corte o le salga un moretón. Hasta una cortadita puede sangrar más que una cortada normal cuando usted toma un diluyente de la sangre. Evite deportes de alto riesgo y otras actividades que puedan ser peligrosas. Sin embargo, usted puede continuar disfrutando de las mismas actividades que hacía antes de comenzar a tomar las pastillas diluyentes de la sangre. Solo tiene que ser un poco más cuidadoso.